Funcionarios de la administración Biden anunciaron nuevos protocolos en la política Quédate en México, que obliga a esperar en ese país a los que solicitan asilo en Estados Unidos. Ese programa del gobierno de Trump fue cancelado en enero de 2021, pero el gobierno de Biden tuvo que restablecerlo por orden de un juez. Pedro Rojas nos habla de las nuevas directrices. Esto es lo que significa para usted. Con este video informativo, agentes de la patrulla fronteriza ahora orientan a inmigrantes que están siendo puestos bajo el programa Permanecer en México o MPP. El gobierno del presidente Biden insiste en que está en desacuerdo con el uso de la norma, pero sigue obligado legalmente a expandirlo por una orden judicial que fue ratificada por la Corte Suprema. Esta semana el MPP se reimplementó en San Diego, California. Si tiene temor de regresar a México, debe declarar este temor a cualquier funcionario estadounidense. Mientras esté en los Estados Unidos, en cualquier momento, durante procesamiento inicial o más adelante durante sus audiencias jurídicas. En el video también se informa que tan pronto los migrantes son inscritos en el MPP, tienen derecho a hacer llamadas o videoconferencias para consultar a representantes legales antes de ser devueltos a México. El abogado Jaime Díez cuestiona el programa. Las audiencias te llevan ahí a una tienda de campaña, ¿verdad?, donde está un juez sentado en mil millas de ahí, ¿verdad?, no las mejores condiciones para poder presentar tu caso. El gobierno reveló esta semana que al menos 30 migrantes retornados tuvieron su primera audiencia en El Paso, donde se reinició el programa el 6 de diciembre de 2021. El agente advierte a quienes falten a citas. El juez de inmigración puede ordenar su expulsión en su ausencia y no se le permitirá ingresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro. Y mientras el gobierno continúa reimplementando este programa, activistas de la frontera dicen que no tienen suficiente información. No lo sabemos realmente, no han especificado claramente de cómo va a ser la operatividad del programa. Los migrantes retornados recibirán vacunas contra el COVID-19 al asistir a la primera audiencia y a partir de allí se les exigirá que presenten la tarjeta de vacunación y haberse realizado una prueba de detección de la enfermedad 72 horas antes de su próxima cita. En Hidalgo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.